Nasser, Nasser, yo siempre he creído en estos chavales, el PSG está en semifinales. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a comentar un poco cómo ha sido la victoria del PSG por dos tantos a uno contra la Atalanta que le pone en semifinales. Mis compañeros de trabajo, porque todos pertenecemos al mismo grupo, ya están en las semifinales de la competición. Después de remontar con esos goles de Marquinhos y de Choupo Motín, han llegado los goles al final. Pero la verdad es que la Atalanta ha visto como primero un jugador, Neymar Jr., y después un equipo en la segunda mitad, el PSG, espoleado también por la entrada de Kylian Mbappé. Que pasaban por encima de esta historia de Cenicienta, la de la Atalanta, a quien no se le puede exigir nada más. Pero que hoy, pues hombre, yo creo que aunque haya sido rocambolesco el desenlace final, o en el sentido de que ha llegado en el descuento, el volteo al partido, ha visto como le ha pasado por encima un equipo que es de los firmes candidatos a ganar esta competición. Voy a empezar comentando un poco lo que ha pasado al principio, porque sí que es cierto que en la primera media hora el PSG y el Atalanta han jugado, yo creo, un poquito más a lo que quería el Atalanta, que es un poco el descontrol, que es el ritmo muy alto de partido, que es el que se vaya de un lado para otro. Y en ese sentido se ha visto que el PSG, que sí que es cierto que ha tenido dos manos a mano de Neymar fatalmente resueltos, luego entraremos en el partido de Neymar, ha tenido las mejores ocasiones, pero en ese ritmo un poquito más de eslabazado también estaba teniendo ocasiones el Atalanta. Ha tenido una muy buena parada Keylor Navas, otra que no valía, y luego el gol en el que el portero costarricense, que se ha lesionado, que no ha terminado el partido, que por lo rápido que va esta competición es probable que no pueda volver a jugar, no ha podido hacer absolutamente nada porque lo han fusilado al palo contrario. Y ahí se ha adelantado un Atalanta que en la primera parte solo tenía un cometido prácticamente, porque el PSG estaba completamente anegado por la presión, no había ningún tipo de ventaja colectiva, los centrocampistas han naufragado prácticamente todo, tanto Herrera como Gueye no conseguían en ningún momento darle una ventaja esquemática al equipo, los laterales no se proyectaban. Y en la primera parte el Atalanta solo tenía que hacer una cosa, que era tapar a Neymar, y hoy Neymar, pues bueno, podríamos utilizar dos frases, podríamos utilizar una de Larry Bird, refiriéndose a Michael Jordan, que Dios se ha disfrazado de jugador de fútbol, y podríamos utilizar otra también, mía, de Iñaki Angulo, que Neymar se ha disfrazado de Higuaín, porque durante muchos momentos, y luego voy a entrar más pormenorizadamente en el partido de Neymar, todo lo que tenía que ver con no estar en el área ha sido una exhibición memorable para la historia, pero luego ha fallado unos mano a mano totalmente inexplicables, pero es que no es que los haya fallado, es que no han pillado ni portería, ni han dado al palo, o sea, se han ido prácticamente a 5 o 7 metros de la portería, completamente inexplicable, pero hoy ha vuelto a demostrar el PSG, que es un equipo que confía en lo que está haciendo, ya lo hizo en la eliminatoria contra el Dortmund, especialmente en la vuelta, donde se jugó a su ritmo, donde en ningún momento lo metió en la centrifugadora el Borussia Dortmund, allá por el mes de marzo, y la segunda parte, que ya creo que el equipo ha crecido con la entrada de Drassler, incluso con la entrada de Paredes, en la segunda parte se ha jugado por completo en el campo de la Atalanta, la Atalanta no ha tenido ningún escarceo para poder ampliar su ventaja, no ha asustado a la contra, y repito, el PSG ha jugado con muchísima personalidad en campo contrario, y ya le iban llegando mejores balones a Neymar, en la primera mitad es que Neymar se lo inventaba, recibía de espaldas, hacía un giro, regateaba dos y creaba una ocasión de peligro, en la segunda ya, aunque también ha habido alguna de esas, ya sí que recibía un poquito mejor, creo que Drassler se ha filtrado un poco mejor, y la entrada de Mbappé, en la última media hora, pues ha terminado de girar completamente el campo hacia la portería de la Atalanta, Mbappé ha tenido un par de manos a mano, que bueno, ha jugado por la izquierda, uno se lo ha sacado el portero, el otro se ha dormido un poco, pero ya le estaba dando un crucigrama a la Atalanta, que no sabía resolver, que no encontraba la palabra que había que encontrar, pero sí que es cierto, pues que de alguna manera, un equipo que ha sido inferior durante por lo menos 70 de los 90 minutos, se estaba agarrando al partido, el PSG sí que es cierto que en la segunda parte, hasta como el minuto 70 no ha tirado, y hemos llegado al tiempo de descuento, pues donde ya parecía que lo estaba rozando el equipo italiano, probablemente esto no va nada en contra de la Atalanta, porque como decía antes, bastante que han llegado donde han llegado, pero creo que hubiera sido el semifinalista más flojo de la Champions League en mucho tiempo, y ahí ha hecho una gran jugada Choupo-Motín, él ha aguantado bien el borde del área, seguramente no sea lo suyo, se la ha puesto a Neymar, Neymar ha levantado bien la cabeza, me dio un semifallo tal, gol de Marquinhos, y luego pues en la siguiente jugada, también pase de la muerte de Mbappé, y ahí ha justiciado Choupo-Motín, y ha puesto al PSG en semifinales, si leéis algo de que el destino ha sido cruel con el Atalanta, y que tal y que cual, no, han llegado los goles al final porque han llegado, pero ha habido un equipo que ha estado sobre el campo y que ha merecido pasar a la final, y quería hablar, a la semifinal vamos, y quería hablar del partido de Neymar, ya he dicho lo del área, que aunque sí que es cierto que luego ha dado una asistencia, se ha comido unos mano a mano impropios, absolutamente impropios para un jugador de ese nivel, pero es que ha sido todo lo que engloba a un gran futbolista, creo que lo ha personificado hoy Neymar, porque un gran futbolista, un gran deportista, tiene que salir a la palestra en el momento más importante, tiene que echarse el equipo a la espalda, tiene que tener resiliencia, tiene que sobreponerse a errores que haya cometido, que los ha cometido y muy gordos en la definición, y que seguramente le hubieran perdido y le hubieran diluido su memorable partido, pero os voy a dar un dato, sabéis que aquí os suelo poner lo de los regates, 16 regates ha completado este tío, 16 de 23, estoy convencido que ambas son un récord, pero es que 16 regates en un partido, hay equipos muchas veces que no hacen 16 regates, y este tío los ha hecho, y este tío ha dado cuatro pases clave, ha dado una asistencia, y bueno pues hoy ha coincidido que igual por falta de ritmo, por lo que queramos, o por lo que no se puede acertar todos los días, ha cometido unos errores en la definición, que es lo que decía Varane el otro día, de que en algunas zonas del campo se notan más los errores, pero es que el primer mano a mano que tiene Neymar, que repito, ya no es que la falle, si es que no es a dónde la hecha, ha sido completamente de locos, ha sido tan de locos como esos fallos, como su partido, pero ha sido memorable el partido de Neymar, sí que es cierto que probablemente, de los 30 millones que le paga el PSG, 8 son por lo que hace fuera del área, digamos, y por todo eso que hace, y 22 son porque cuando las tiene, las que él mismo se produce, las finalice como suele hacer, hoy no ha coincidido la primera, la parte digamos gruesa, la de la definición, pero lo otro ha sido, ha sido espectacular, repito, y ha sido desde todos los puntos de vista, desde el futbolístico, que evidentemente, es lo que le ha llevado a marcar esas diferencias, porque si no tienes esa calidad, esa visión, esa capacidad de utilizar tu cuerpo, ese todo no lo puedes hacer, pero también, ha tenido la personalidad, uno, para primero, empezar a dar soluciones a un equipo, que esquemáticamente, no las estaba teniendo, porque sí que es cierto, que la Atalanta, con esa presión individual, prácticamente que hacen, han atropellado a un equipo, que probablemente, pues no estaba, llevan cinco meses, sin competir un partido de verdad, más allá de las finales estas, de Copa, y él se ha echado el equipo a la espalda, en la primera mitad, de la nada, y en la segunda, pues bueno, ha estado más acompañado, él quizás ha estado un poquito más impreciso, pero con todo, me parece que pasa el Paris Saint Germain, y para mí, sinceramente, para mí es el favorito, o sea, yo lo llevo diciendo toda la temporada, hoy ha estado a punto de descarrilar, que hubiera sido muy injusto, pero esto es esta competición, y más, en este formato, a un único partido, pero me parece que hoy, pues es que hoy ha hecho un partido, en el que se empieza a poner un poco, el molde, por si acaso, que hayan encargado, para el que escribe en el trofeo, quién gana, que hayan encargado, el que ponga PSG, al menos, porque, porque hoy ha sido un equipo campeón, sinceramente, por creer, por empujar, por no desistir, o sea, es que eso es muy importante, en la Copa de Europa, muy, muy importante, tenga el formato que tenga, que a mí me da igual el formato, evidentemente, esto no es la Champions de toda la vida, pero es que, hay que tener esto también, en un partido, a único partido, para sobreponerse, a todo lo que nos había pasado, a los goles que han fallado, al gol que ha marcado, del Atalanta, creo que lo han hecho, se estaba relamiendo, me parece, la afición del club atlético de Madrid, porque veían que estaban, a un Leipzig, y a un Atalanta, de ir en final, como decía Mourinho, pero bueno, para mí es el absoluto favorito, de la parte alta del cuadro, el PSG, creo que va a estar, en la final del próximo, del próximo domingo, y luego, bueno, pues veremos si pueden ganar, a Barça, a Bayern, a City, o a Olympique de Lyon, así que nada chicos, hasta aquí mi visión, sobre lo que ha sido, este PSG 2, ahí está, Nasser, yo siempre creí, que no se diga, no más manda a Lisboa, pero yo siempre he creído, en este equipo, en todo lo que está haciendo, PSG 2, Atalanta 1, primera, cuartos de final, de esta, bueno, de esta Champions, que nos ha tocado vivir, oye, nadie la quería así, pero lo pasaremos bien, viéndola, ¿no? Deja tu comentario, suscríbete si es que no lo estás, y nos vemos, en el siguiente.